Bueno hola gente, ahora quiero mostrar cómo hacerle mantenimiento a una tarjeta de video. Esta tarjeta es una RX 460, que al momento de jugar y usarla a full carga está llegando como a los 70 o 80 grados. Que son temperaturas muy altas porque esta tarjeta es una tarjeta fría, que no debería superar los 60 grados full carga. Así que ahora le voy a hacer su mantenimiento. Lo primero que hay que hacer es sacarle los tornillos y sacarla de la placa madre. Siempre hay que sacarla con harto cuidado para no romper nada y que al momento de volver a ponerla funcione. Porque hay mucha gente que le ha hecho mantención a su tarjeta y después ya no le prende el PC. Ahora empiezo sacando los tornillos. Siempre los tornillos hay que sacarlos de a poco. O sea, hay que ir girando de a poco uno, unas tres vueltas, después el otro, otras tres vueltas. Y así ir sacándola parejo porque si no se puede romper el chip de la tarjeta. Y como se puede ver tiene solo cuatro tornillos. Porque hay algunas que hay que desarmar, por ejemplo, sacarle primero el cooler, después desarmarla casi completa para poder llegar hasta el chip de video. Y siempre es mejor poner la tarjeta de arriba de una madera, puede ser, puede ser un cuaderno, un cartón. Y nunca encima de una bolsa o cosas así que hagan electricidad estática. Y ahora se limpia el chip de video. Y donde esta tarjeta tiene la pasta térmica más o menos fresca. Y yo la retiro solo con un poco de servilleta o cualquier cosa para limpiar. Y lo bueno es que solo hay que limpiar el chip de video. Porque no tiene más refrigeración esta tarjeta. Por ejemplo, los VRM. Es una tarjeta bien simple. Y ya está. Y también hay que cambiar la parte del disipador que quede bien limpio. Y luego aplicar la pasta térmica, que es la que yo siempre ocupo en la Deepcool, en la Z5. O también he ocupado también la Arctic Silver. También la he ocupado eso. Y luego hay que cerrarla con harto cuidado de no dañar el PCB de la tarjeta. Y luego volver a poner los tornillos, apretándolos siempre de a poco. Y cuando ya se siente que el tornillo ya no gira más, hay que apretarlo muy suavemente. No apretarlo con fuerza porque después se puede dañar cualquier cosa adentro. Y además los tornillos no están hechos para apretarse con fuerza. ¡Gracias! Gracias. Y luego finalmente colocar de nuevo la tarjeta. Es la placa madre y siempre hay que ponerla con harto cuidado porque se puede dañar el puerto PCI, se puede dañar la tarjeta si uno la coloca mal. Así que siempre hay que hacerlo con harto cuidado. Finalmente se le ponen sus tornillos de sujeción al gabinete y ahí ya estaríamos listos con el mantenimiento. Y lo mismo pasa con los tornillos del gabinete. Siempre hay que apretarlos con harto cuidado. Primero de a poco, se pone uno después que quede más o menos firme. Se van apretando parejo los tornillos. Primero de a poco. Y finalmente hay que prenderlo. Que esta es la parte que uno siempre tiene la duda si va a prender, no va a prender, se va a quedar en negro, me eché la tarjeta. Pero si se hace con harto cuidado y como se debe, no debiera haber problema. Y ahora abro el GPU Z para ver en cuanto esta las temperaturas que esta dando ahora la tarjeta de video. Que antes sin hacer nada, estaba como en los 50, 55 grados y ahora está, ahora llega a los 30. Y finalmente jugando, exigiendo la tarjeta, está dando abajo de los 60 grados. Que es una temperatura súper buena, porque ya abajo de 70, hasta 70 grados es bueno jugar, pero siempre es mejor que se mantenga bien fría la tarjeta. Bueno y eso sería el video de hoy. Espero que a alguien le pueda servir. Y eso sería. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.